Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, a una nueva entrega de Última Hora a la que se avecina, donde vamos a repasar las últimas imágenes y vídeos del rodaje de la decimocuarta temporada de la serie, así que si no quieres perdértelo, este es tu vídeo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora a la que se avecina, para traeros lo último sobre vuestra serie favorita y sobre el reparto de la misma. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que vamos a subir y por supuesto os lo agradecería con un fuerte like y que lo compartáis para que llegue a mucha más gente. Las últimas imágenes que os hemos mostrado de esta nueva temporada de la que se avecina era de las primeras del regreso de Paz Padilla como Chusa tras su ausencia en la temporada número 13. Y es que tenemos nuevas imágenes de Paz Padilla interpretando a Chusa. Entre estas nuevas imágenes lo que podemos ver es lecturas de guión, donde por ejemplo podemos ver a personajes como la Marquesa o incluso Logi, que es la primera vez que las vemos en el rodaje de esta nueva temporada, sino que también podemos ver esa transformación de cómo se transforma Paz Padilla en la Chusa y cómo cuando ella ya se siente caracterizada le sale directamente la Chusa que lleva dentro. La verdad que son unas imágenes y unos vídeos bastante interesantes. También en este caso podemos ver a Rocío Marín. Ya sabemos por el vídeo que subimos ayer, si no os lo dejaré por aquí arriba, que interpretará a Greta en esta nueva temporada. Y no solamente la podemos ver a ella, sino también junto con Eva y Santa grabando escenas en exteriores. Veremos qué tramas son las que están preparando, por supuesto. También podemos ver a Macarena Gómez junto con Miren y Barguren. Ganas de ver de nuevo a Lola y a Jolly en esta nueva temporada. La verdad que son muchas imágenes las que han salido. Muchísimas ganas de tener más información, más imágenes sobre esta nueva temporada. Y por supuesto, a medida que vayan llegando, os las iremos trayendo aquí directamente a Playgame. Lo que sí que me gustaría saber es cuál de las imágenes y vídeos que os hemos mostrado en este vídeo, bueno, valga la redundancia, os ha gustado más. Me lo podéis dejar, como siempre, justo debajo del vídeo, en los comentarios. Hasta aquí chicos, esta entrega de Última Hora la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.